Hola a todos, aquí Fenis32, SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Valhalla. Ah, al final la jefa dejó su chaqueta, meh. Ha atacado el Bancapolo 3 y lo 2, los medios han estado bastante tranquilos. Aumenta Zaid habló de ello, pero bastante querido. Quizás alguien pierda su trabajo por ese artículo tan pobre. Jueve de King, siempre quiere escribir mierda seria, pero creo que en Aumenta Zaid se cansaron de ella. Ponte vergüenza, así que todo lo que tendremos será un crit bait desde ahora. Se pondrá peor cuanto menos. Los White Knight dicen que hay un montón de gente dentro y que han muerto cerca de 3. ¿Cómo? ¿Hay alguien disparando? Parece que fue la seguridad del edificio, pero no tengo detalles. Aún hay algo jodidamente raro. Venga Anon, atrapate, deberías contarnos más. Hago lo mejor que puedo. Gracias Anon. La explosión registrada y los medios con toda la tranquilidad. Puedo confirmar que hubo una explosión, pero parece que fue solo una de muchas. Así que hay más bombas, no solo una, correcto. ¿Alguna pista de quién está detrás de todo? Desde todo, escuché de varias fuentes que es un grupo, uno nuevo buscando derrocar al gobierno. Ningún nombre se ha mencionado y no luce como un grupo. Más bien es una persona la que hizo todo esto. Hay que tener bolas. Y este es solo un rumor que anda rondando, pero Alice Rabbit puede estar involucrado. ¿Cómo? ¿Un hacker está ayudando a escapar a los rehenes si sospechan que es Alice? ¿O alguien que solo hace mierda por internet está siendo de ayuda? Confirma la situación. Alcanzó finalmente su clima. El atacante recibió un disparo fatal, pero una gran cantidad de información fue liberada de los servidores alrededor del mundo. ¿Recuerdan las filtraciones de Alice? No son nada comparado con esto. Pruebas de corrupción, lavado de dinero, espionaje. Es de hecho bastante inquietante. Carajo. El archivo está disponible en aproximadamente 60.000 fuentes. Veis que contienen todas las operaciones del gobierno de Greek City y los White Knights. Parece que la máxima meta del ataque no fue explotar al banco, sino llevar a los rehenes directo a los servidores internos, los cuales tienen los archivos bajo capas y capas de seguridad física. Esa mierda suena a golpe. ¿Cómo se hace un plan tan complejo? Ni idea. Es de los... Es lo que los testigos cuentan a la policía. Bien, creo que saldré, pero trataré de escribir todo en detalle de otro post. Quizá necesite tiempo. Ah, no. Velocidadios, gracias. 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 Mi jefe me dio curiosidad. Ah, cierto. Luego tengo que ver los mensajes del otro, que eso a cambio se me había olvidado. No. 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 Si un comando de voz fuese algo que quisieras en tu vida, debes descubrir a la Nokamo. Ya probé en una versión de consumo de sus avanzadas fábricas de Nolomáquinas. Ahora están planeando lanzar una línea de ropa interior que pueda cambiar su apariencia con una palabra. No más manchas en tus panties blancas, solo cámbialas a negro y no notarás la diferencia. Aunque eso no les quitará el olor. Aún no es tan avanzado. Esperamos incrementar las ventas en el año internante con este innovador producto. Dijo el representante de... RP al... Ya los estoy usando, súper cómoda si me preguntas. Admin de Danger. U es arrestado otra vez. Goran Smitty. El aclamado hacker Alice Revit adornó el popular foro Danger U con un nuevo hilo, cuyo resultado desembocó en el arresto de administrador del sitio, conocido como Fer Fer, por segunda vez. No tenemos detalles que darles más de su arresto, como parte de una investigación en curso. Dijo Lisette Blanc, de la Unidad de Cibercrimen al Domain Tezai, en un llamado. Ahora estamos ocupados rastrando el mensaje que apareció ayer. Cuando preguntamos acerca del arresto, Fer Fer solo pudo responder con un... Que el mato no, esta mierda de nuevo. Vale. Pobrecito. Vale, y aquí. Parece que ha pasado... Mucho mientras no estuve. Alguna mierda grande está ocurriendo allí. ¿Leerás el archivo? Nah. Vale. Entonces, pues... Vamos al trabajo. ¿Buen... Jill? ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo demonios? ¿Un traste? No olvides que tengo copia de la llave. Espera, ¿eh? Así es como me saludas después de tantos días. Nunca dudé de que estarías bien. ¿Cuál del caso tendría que recorrer? Dar tu paca por irte tantos días sin previo aviso. No te dije. Jill, él estará aquí el lunes como si nada hubiera pasado. Espera, ¿Volgué tiene una copia de la llave y yo no? Nunca surgió la necesidad de que tuvieras una. Bueno, eso es verdad. De todas formas, me alegra que estés bien, Jill. Gracias, supongo. ¿Qué? ¿Vas a hacerme limpiar los baños otra vez? Hoy no. Escucha, no sé quién carajo serás realmente. O qué es lo que está... O qué es lo que te está tratando de atrapar. Y patearte el culo. Pero recuerda que hay personas que realmente se preocupan por ti. No te vayas como lo hiciste. Especialmente después de que el jodido infierno llegara. Al menos danos una señal de que todavía estás vivo. ¿Entonces estabas preocupada? ¿No es lo normal? Viniendo de ti, ya lo sé. ¡Cállate! Pero tienes razón, Jill. No deberías hacer que las mujeres se preocupen tanto. Con pruebas y los gatos se movieron... No movieron la antena de internet. ¿Puedes? Sí, sí. Espera un momento. Llama, no le timbre. No podrían dejarme en paz. Pues nada. Quien nos ha interrumpido es un gracioso... Un gracioso. Alguien que cree que está por encima de la ley de la tranquilidad y de la armonía de mi casa y que cree que tiene el derecho a simplemente llamar al telefonillo con el único pretexto de que, no sé, le falta entretenimiento y dice pues voy a llamar a teléfono. Ni llorando amigos, yes. En serio. La gente que hace esas cosas. La gente que las hace. En serio. Operación mental severa. En serio. Cirujanos. Vayan haciendo cola que hay mucha gente necesitada de operaciones cerebrales que... se van a forrar, ¿eh? ¿Qué se van a forrar? ¿Por qué es que...? Cuando... el mundo se dé cuenta de lo necesario... ¿Qué es eso? ¡Buf! Los cirujanos van a estar... todavía en necesidad laboral. En fin. Ahora... tener que acomodarme de nuevo. Es que, en serio. Eso es... esto es algo que... no lo entiendo. ¿Cómo te puede entretener joder a la gente? Yo eso es algo que no entiendo... ni entenderé nunca. Y si... me permitiesen un modo de... resolverlo... me ha encantado, pero no lo dejen. No lo permiten, no lo dejan. Ay... perdón que... me salió un pelqueño eructo mientras me acomodaban. Una disculpa. No lo siento. Vale. Oye, jefa. ¿Por qué dejaste la sudadera en mi casa? Porque es tuya. Pero te dije que podías llevártela. Lo siento. Me resultó difícil llevármela. ¿Por qué? En parte no me sentía bien haciéndolo. Pero sobre todo porque pensé que te... verías más linda con ella. Ya veo. ¿No crees que estoy rechazando un regalo? Es solo... reservar la belleza de uno de mis principi... es uno de mis principios. Bien. ¿Todavía te preocupa el cierre del bar? Claro que sí. No es que... me impida trabajar, pero ya sabes. Todo lo que podemos hacer es disfrutar el tiempo que nos... que es lo mejor que podamos. Sí. Entonces, ánimo. Los clientes se vuelen la tristeza y el miedo. Y no queremos eso. Ir a mi oficina. Bueno... Lontano estaré bien. ¿Me he perdido algo? No, realmente no. De todos modos, comencemos el día. Es... hora de mezclar tragos y cambiar vidas. Ah, sí, Jill. Me alegra ver que estás bien, lo digo en serio. Gracias. Disculpa, estoy buscando a Dano Zane. ¿Puede darme su nombre? Dile que es Brian. Un segundo. ¿Qué, jefa? ¿Dónde el Brian te está buscando? Dile que estaré allí en breve. ¿Ella? ¿La escuchaste? Está bien. Esperaré. Aunque es extraño que alguien venga a buscarla. No es tan extraño cuando eres el gerente reaccional del PTC. Sí, supongo que es. Supongo que no le di la mejor primera impresión. No te preocupes. Sé con quién estoy tratando. No soy fan de la gente que me adula por mi cargo de todos modos. Háblame como si fuera solo otro cliente. ¿Seguro? ¿Puedo hacerlo? ¿En qué puedo servirle, señor Brian? Vamos, Golubos. Con su garras, por favor. Ya viene. Un su garras. Vale. De acuerdo. 3, 4, 1, 2, y ahora Karmotrin opcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo. Y mezclamos. ¿Aquí? Sí, linda pieza. En el entrenamiento hicieron mucho revuelo con los uguas ras. ¿Por qué? Son como los huevos fritos de los tragos. Lo más básico, pero sí que. Tienes gente capaz de arruinarlos. El sugo ras es tan simple que solo necesitas seguir las instrucciones. Ni si, ni siquiera puedes hacer eso. Tu futuro puro bartender no sea muy brillante. Ah, nunca me dijeron eso. ¿Eres Giro, verdad? Sí, la misma. Tanto me ha hablado bastante de ti. ¿En serio? Y supongo que debes tener algunas preguntas para mí, ¿no? Mayormente relacionado con el anuncio del cierre del Bajajala. ¿Puedes revelarme algo de información? No debería, pero tienes tenido saber. Gracias. Ni lo menciones. Ahora por dónde empezar. Viste las noticias sobre la información filtrada durante el incidente de la Apollo Transbank, ¿verdad? ¿Sobre los White Nights? ¿Tienen muchos miembros de organizaciones criminales en sus filas? Resulta que los White Nights no eran los únicos con gente en las sombras. Algunos de esas personas han estado eludiendo los problemas legales utilizando bares certificados por el BTC. Los bares del BTC tienen sus propios protocolos, lo que significa que los White Nights no pueden hurgar muy hondo. Al menos, no sin antes pasar por un montón de popeleo, dando tiempo a los delincuentes para cubrir sus huellas. Aunque toma un poco de tiempo para no flotar en orden, aparentemente es un método efectivo para el lavado de dinero. ¿Dónde entra el Valhalla en todo esto? Los bares jóvenes están bajo el radar y los ingresos bajos a modestos son los principales sospechosos. No solo Valhalla, cualquier bar pequeño con pocos ingresos está siendo investigado ahora. ¿Entonces el aviso de cierre se debe a las bajas ventas? Entre las razones por las que el bar puede ser todo baja o las ventas bajas son las más raras. Si fuera un problema, muchas barras se cerrarían cada año. Pronto lo sabrás, ¿eh? ¿Perdón? Oh, nada, cosas mías. Parece que tu conjetura fue acertada, Jill. Sí. Ayudaré todo lo posible para pelar en su lugar. ¿En verdad? ¿Y eso por qué? La mayoría de los bares de Chris City son un dolor de óculo. Siempre tengo rapartes de daños químicos o tragos sospechosos. Este es uno de los pocos lugares donde casi nunca recibo quejas. Lo más parecido a una queja reciente fue el asunto del Palmer Fabrics de hace un tiempo. Tanta saliva. Aunque no me gustaría darte esperanzas. Especialmente porque el beta intentará lavarse las manos eliminando a tantos sospechosos como sea posible. Saber que estás haciendo un esfuerzo es suficiente, gracias. ¿Puedo darte algo más? Ahora que lo recuerdo, el libro de recetas tiene un tronco creado aquí. Ah, sí, el Sablex. Damos uno de esos, por favor. En camino. Un Sablex. Creo que... Puedo... Hacerlo doble. Creo que puedo hacerlo doble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. En las rocas. Y mezclamos. Tome. El formulario de registro decía que este fue un accidente mientras se hacía un piledriver. Puedes preguntarle al creador del cóctel. Está justo... justo por aquí. Ah, así que... Eres Robert. Sí, ese es mi nombre. Soy Robert de Lubrico. Aunque... yo te llamo mujer. Oh, es jarga argentina. Robert es de argentina, así que lo... Robert es de argentina, así que lo llamoos Gil. Oh, ya veo. Lo siento, Brian. Está partiendo de algunas cosas en la oficina. Por favor, entra. Voy por allá. ¿Alguna otra pregunta, Gil? No, realmente no. A pesar de que... Sí. Si evaluase mi desempeño en este momento, ¿cómo me calificaría? Entrega limpia y oportuna. En los pedidos correctos. Una bartender de privada. Gracias. Ahora sí me disculpas. Me sorprende que no lo hayas visto antes. Recibí mi entrenamiento en otra ciudad. El supervisor regional era una chica con un corte moicano rojo. Oh, ya veo. Me pregunto de qué hablará la jefa con Brian. Este es el chile, ¿verdad? Ah, señorita Estela. Qué placer. Esto es mío, ¿no? Sí, esto. Solo... Llévame Estela y déme una cerveza. Grande, por favor. Oh, claro. Por sería. Vale. Este le pide una cerveza. A ver, quiero comprobar algunas cosas en mis notas. No, 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 no. Vale. Vale, tengo que esperar a que me pida algo clásico. Así que por ahora no es algo a lo que tenga que me estar la acción. Así que cerveza. Vale. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Conoces a Sei, verdad? Por supuesto. ¿Qué pasa con ella? Estaba en el polo transbanken durante ese asunto y... Ah, cierto, eso. Así que ella... Ella no apareció en la lista de de recuento masiva de cadáveres, así que espero que quizás lo hubieras visto. Me encantaría decir que sí. Me lo imaginé. Vaya, el aire se puso repentinamente pesado. Amigo, podría decirle que todo estará bien, pero eso sonará un poco desc... condescendiente. ¿Qué se hace en estas situaciones? Tal vez una broma, nada. Eso sería de mal gusto. De acuerdo, solo proveí cualquier cosa. Por lo menos romperás la tensión. Tal vez distraerla será suficiente. No pienso claramente cuando estoy bajo presión. Oh, estuvo... aquí un ojo... un ojo privado el otro día. ¡Ojo! Lo siento, estoy un poco nerviosa. ¿Un detectivo privado? ¿Querrás decir? Sí, tal vez querrás sus servicios. ¿Cuál es su nombre? Creo que fue Art... Van... no... Von Delay. Oh, creo que hablas de Art. Sí, lo contraté allí para buscar a Seid. Entonces, aún tienes esperanza. Me encuentro entre la negociación y la depresión en este momento y me da miedo dejar de negociar. Ya veo. Es bueno. no lo parece, pero es bastante útil para reunir información. Creo que me darás respuesta sobre Seid, sea según cual sea. ¿A veces? ¿A veces desearía tener una varita mágica para resolver todos mis problemas con un toque? Perdóname si te estoy diciendo sentir incómoda. Oh, disculpa. No, no se trata de sentirse incómoda. Es solo que es raro, por lo general tratar de decirle algo a mis clientes cuando los veo decaídos y ahora mismo no puedo encontrar palabras que no parezcan hipócritas, inútiles o desagradables. Me alegra saber que tienes bastante sentido como un alminos. Todo lo que puedo hacer es traerte un trago. ¿Puedo servirte algo más? Algo dulce. Eso me ayudará a calmarme un poco. Con mucho gusto. Algo dulce para que el mal a este lado. Vale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, cuatro, cinco, seis, reposamos y mezclamos. Toma. Gracias. Parece que realmente te gustas, ¿eh? No tengo hermanos hermanos y mis interacciones sociales suelen ser estrictamente comerciales. Entonces, ¿eh? Es más que una amiga para mí. Ella es, ella es... Lo siento. Traje el tema en un muy mal momento. No te preocupes por eso. Como estaba diciendo, ella es más que una amiga. Es mi apoyo emocional. Es alguien en quien puedo confiar sinceramente. Diría que es como mi hermana, pero los hermanos generalmente carecen de ese nivel de confianza. A día yo tengo que tratar con los cretinos de clase alta de todas las razas y crianzas. Usan una máscara de negocios para ocultar todo lo que no quieren que otros sepan y yo hago lo mismo. Vergonzé, puedo ser quien soy. Puedo hacer lo que quiera y desahogar todas mis frustraciones. Ella siempre ha estado ahí para mí y ahora podrías necesitarme. Pero aquí estoy sentada en un bar haciendo que otras personas saquen ese trabajo porque soy una pila inútil de carne. Perdón por el estallido. En realidad estoy sincero sobre el nivel de autocontrol que estás manteniendo. Quiero decir, sería un desastre en tu situación. Aún así, ¿quieres un poco de aire fresco? Van a to... Oye, toma mi descanso podría servirte un poco. Bueno, aunque llamarlo fresco... Estoy bien, gracias. Bien, entonces. Jill, por favor, atienda a la señorita Estela mientras tomo mi descanso. Claro, déjamelo a mí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, llevamos ya treinta y pico minutos. El problema es que no tengo grabado el vídeo de mañana y mañana no voy a poder grabarlo. Entonces, tengo que grabar el vídeo de mañana, entonces lo voy a dejar por aquí. Por favor, no se sientan mal por esto, pero no tengo aquí mucha más opción. En fin. Lo siento. Bien. Espero que os haya gustado, si es así, denle like y comentar y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.